Y vamos con Amor de Barrio, Paloma le reclama a Daniel que él y su madre quieren perjudicar a Blanca Estela, pero le advierte que hará justicia. Vamos a ver un avance. A ver, tú. Su jueguito asqueroso se les terminó. Y dígale a la señora Catalina que de mi cuenta corre que el peso de la ley caiga sobre ella. Ay, no sé, es como me duele todo lo que le dije. Pero más me duele saber que solamente se acercó a mí para sacar mi información de la señora Bernal para su mamá. ¿Qué tengo que hacer para conquistar a Paloma? Solo abrázame, Rodrigo. ¿Quién se burló de aquí, licenciada? Mira, si de verdad quieres que la Lauris regrese, tienes que ir mansito, tranquilito. Vaya, humildito. Perdón, Laurita, perdóname. Perdóname por todo lo que te hice a ti y a tu mamá. Discúlpela, doctor. Estos lugares la ponen muy mal. ¿Y eso? Sus padres murieron hace muchos años en un lugar como este. ¿Dónde se la llevan? ¿Qué pasa? La dieron de alta y la están transfiriendo a un reclusorio. Felicidades, doctor. Ya puede estar satisfecho. Y dígale a su mamá que cumplió su cometido. ¿Tú sabías que yo atendía a Blanca Estela Bernal tanto en el hospital como en el reclusorio? ¿Que fui yo quien le salvó la vida? ¡No! Ahora ya ve, no se la pierda. ¡No, Valcia! Tenía razón, tenía razón. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias!